Oración diaria En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente, siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado, por el clavo que la atravesó, que la preciosa sangre, que brote de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, sálvanos a nosotros y al Padre, sálvanos a nosotros y al Padre, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Segundo misterio, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Por la preciosa llaga de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, sálvanos a nosotros y al Padre, sálvanos a nosotros y al Padre, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Tercer misterio, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que la preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegues, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre. Amén. Cuarto Misterio El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes, de ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Inclinando la cabeza Que la preciosa sangre Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Santuario del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra, ahora y siempre Amén Quinto misterio El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado Por la preciosa llaga de tu sagrado costado Y por la herida causada Por la lanza que lo traspasó Que la preciosa sangre y agua Que brotan de ella Sane a los enfermos Resucite a los muertos Solucione nuestros problemas presentes Y nos enseñe el camino Hacia nuestro Dios Para la gloria eterna Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana nuestras heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegues señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Inclinando la cabeza Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Santuario del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra, ahora y siempre. Amén Oremos Oh preciosa sangre de Jesucristo Te honramos, te alabamos y te adoramos Por tu obra de eterna y tierna alianza Que trae la paz a la humanidad Sana nuestras heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Consuela al Padre Todopoderoso en su trono Y lava los pecados del mundo entero Amén Que todos te reverencien Oh preciosa sangre de Jesús Y ten misericordia de nosotros Y del mundo entero De teneas previas Sacratísimo corazón de Jesús Ten misericordia de nosotros Inmaculado corazón de María Ruega por nosotros San José Esposo de María Esposo de María Ruega por nosotros Santos Pedro y Pablo rueguen por nosotros San Juan al pie de la cruz ruega por nosotros Santa María Magdalena ruega por nosotros Todos los guerreros de oración rueguen por nosotros E intercesores del cielo rueguen por nosotros Todos los santos de nuestro Señor rueguen por nosotros Todas las huestes celestiales rueguen por nosotros Legión Angélica de María rueguen por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad un solo Dios Ó preciosa sangre de Jesucristo sangre de salvación Sálvanos a nosotros y al mundo entero A las siguientes letanías responderemos Libéranos Océano de la sangre de Jesucristo Libéranos Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo nuestra fortaleza y poder Libéranos Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo alianza eterna Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo fundamento de la fe cristiana Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo armadura de Dios Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo divina caridad Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo flagelo de los demonios Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo auxilio de los que están atados Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo sagrado vino Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo poder de los cristianos Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo defensora de la fortaleza cristiana libéranos a la siguiente letanea respondemos sálvanos sangre preciosa de Jesucristo sangre sanadora sálvanos sangre preciosa de Jesucristo sangre de unción sálvanos sangre preciosa de Jesucristo sangre de resurrección sálvanos sangre preciosa de Jesucristo fortaleza de los hijos de Dios sálvanos sangre preciosa de Jesucristo comandante de los guerreros de Dios sálvanos sangre preciosa de Jesucristo bebida de los ángeles del cielo sálvanos sangre preciosa de Jesucristo consuelo de Dios Padre sálvanos sangre preciosa de Jesucristo poder del Espíritu Santo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo entero, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arcoíris de la nueva alianza, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestro corazón, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús. Oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te los suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús. Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Te adoramos sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos sangre preciosa de Jesucristo Consagración, consciente de mi nada y de tu sublimidad Misericordioso Salvador, me postro a tus pies Y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí Criatura ingrata Te agradezco especialmente por liberarme Mediante tu sangre preciosa del poder destructor de Satanás En presencia de mi querida Madre María Mi ángel custodio, mi santo patrono y de toda la corte celestial Me consagro voluntariamente con corazón sincero Oh queridísimo Jesús a tu preciosa sangre Por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno Prometo con la ayuda de tu gracia Y con mi mayor fervor y empeño Promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa Precio de nuestra redención A fin de que tu adorable sangre Sea honrada y glorificada por todos De esta manera deseo reparar por mi infidelidad Y deslealtad hacia tu preciosa sangre Sangre de amor Y compensarte por las muchas profanaciones Que los hombres ingratos Cometen en contra del precioso precio de su salvación Oh, si mis propios pecados Mi frialdad Y todos los actos irrespetuosos Que he cometido contra ti Oh santa y preciosa sangre Pudieran ser borrados He aquí, querido Jesús Que te ofrezco el amor El honor Y la adoración de tu Santísima Madre Tus discípulos fieles Y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre Te pido que olvides y perdones Mi falta de fe y frialdad del pasado Y que perdones a todos los que te ofenden Oh divino Salvador Rocíame a mí y a todos los hombres Con tu preciosa sangre A fin de que te amemos Oh amor crucificado De ahora en adelante Con todo nuestro corazón Y que dignamente honremos El precio de nuestra salvación Amén Formando un rosario de sello De la preciosa sangre de Jesús Recopilando oraciones más excelsas Para protección Sanación Y liberación Y para adorar Bendecir y agradecer El precio de nuestra salvación Por la sangre bendita de Jesús Nuestro divino Redentor Amén Rosario de sello de la preciosa sangre de Jesús Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración inicial Señor Jesús En tu nombre Y con el poder de tu sangre preciosa Sellamos toda persona Hechos O acontecimientos A través de los cuales El enemigo nos quiera hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora En el aire En la tierra En el agua En el fuego Debajo de la tierra En las fuerzas satánicas de la naturaleza En los abismos del infierno En los abismos del infierno Y en el mundo en el cual nos movemos hoy Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia Y acción del maligno Te pedimos Jesús Que envíes a nuestros hogares Y lugares de trabajo A la Santísima Virgen Acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael Y toda su corte De santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que la habitan Nombrar a cada una de ellas Las personas que el Señor enviará a ella Así como los alimentos Y los bienes que Él generosamente nos envía Para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra Puertas Ventanas Objetos Paredes Pisos Y el aire que respiramos Y en fe Colocamos un círculo de su sangre Alrededor de toda nuestra familia Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos los lugares En donde vamos a estar este día Y las personas Empresas O instituciones Con quienes vamos a tratar Nombrar a cada una de ellas Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestro trabajo material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Y los vehículos Las carreteras Los aires Las vías Y cualquier medio de transporte Que habremos de utilizar Con tu sangre preciosa Sellamos los actos Las mentes Y los corazones De todos los habitantes Y dirigentes de nuestra patria A fin de que tu paz Y tu corazón Al fin reinen en ella Te agradecemos Señor Por tu sangre Y por tu vida Vea que gracias a ella Vea que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados De todo lo malo En el nombre de Jesús Amén Primer misterio San Juan Capítulo 19 Versículos 33 y 34 Pero cuando llegaron a Jesús Como vieron Que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados Le traspasó el costado Con una lanza Y al momento salió Sangre y agua Sello y protejo Con el poder de la sangre preciosa De Jesucristo el Señor A Diga el nombre Sello subconsciente Inconsciente y subconsciente Sello su razón Corazón Sentimientos Sentidos Ser físico Ser biológico Material y espiritual Sello con el poder De la sangre preciosa De Jesucristo el Señor Todo lo que Él o ella es Todo lo que tiene Todo lo que puede Todo lo que sabe Todo lo que ama Queda sellado y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Sello su pasado Su presente y su futuro Sello sus planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Enfermedades Sello su persona Su familia Sus posesiones Su árbol genealógico Lo Lo Hola Escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo En la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño Ni a él ni a su familia En el nombre de Jesús Queda sellado Queda sellada En el nombre de Jesús Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Los cubro y los rocío Con el poder de la sangre de Jesús Amén Sangre bendita de Jesús Perdóname Sangre bendita de Jesús Purifícame Sangre bendita de Jesús Libérame Sangre bendita de Jesús Sáname Sangre bendita de Jesús Séllame Sangre bendita de Jesús Cúbreme Sangre bendita de Jesús Sangre bendita de Jesús Protégeme Sangre bendita de Jesús Defiéndeme Sangre bendita de Jesús Enamórame Sangre bendita de Jesús Santificio bendita de Jesús Santificame bendita de Jesús Bendito y adorado sea por siempre Jesús Que nos ha salvado por su preciosa sangre Amén Segundo Misterio San Lucas capítulo 22 versículo 44 Y estando en agonía Oraba con mucho fervor Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre Que caían sobre la tierra Sello y protejo Con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor Ah, diga el nombre Sello subconsciente Inconsciente y subconsciente Sello su razón Corazón Sentimientos Sentidos Ser físico Ser biológico Material y espiritual Sello con el poder de la sangre preciosa De Jesucristo el Señor Todo lo que él o ella es Todo lo que tiene Todo lo que puede Todo lo que sabe Todo lo que ama Queda sellado y protegido Con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Sello su pasado Su presente y su futuro Sello sus planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Enfermedades Enfermedades Sello su persona Su familia Sus posesiones Su árbol genealógico Lo 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 Escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo Lo Lo Escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo Lo Escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo Lo Escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo Lo Lo Escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada En el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús Amén Sangre bendita de Jesús, perdóname Sangre bendita de Jesús, purifícame Sangre bendita de Jesús, libérame Sangre bendita de Jesús, sáname Sangre bendita de Jesús, séllame Sangre bendita de Jesús, cúbreme Sangre bendita de Jesús, protégeme Sangre bendita de Jesús, defiéndeme Sangre bendita de Jesús, enamórame Sangre bendita de Jesús, santifícame Bendecido y adorado sea por siempre Jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén Romanos 3.25 A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor a diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor todo lo que Él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo, hola, escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo, lo, escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo, escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a Él ni a su familia. En el nombre de Jesús, queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, séllame. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Amén. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Cuarto Misterio Efesios, capítulo 1, versículo 7 En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Ah, diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico. Material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Todo lo que él o ella es. Todo lo que tiene. Todo lo que puede. Todo lo que sabe. Todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, séllame. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme Sangre bendita de Jesús, defiéndeme Sangre bendita de Jesús, enamórame Sangre bendita de Jesús, santifícame Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén Quinto Misterio Apocalipsis 7.14 Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual Sello, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Sello su pasado, su presente y su futuro Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico Lo o la Escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño Ni a él ni a su familia En el nombre de Jesús Queda sellado Queda sellada En el nombre de Jesús Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Los cubro y los rocío Con el poder de la sangre de Jesús Amén Sangre bendita de Jesús Perdóname Sangre bendita de Jesús Purifícame Sangre bendita de Jesús Libérame Sangre bendita de Jesús Sáname Sangre bendita de Jesús Séllame Sangre bendita de Jesús Cúbreme Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Oración final Ven Espíritu Santo, penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder. Arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado que están enterradas en mí. Lávalas en la sangre preciosa de Jesús. Y aniquila definitivamente toda ansiedad que traigo dentro de mí. Toda amargura, angustia, sufrimiento interior. Desgaste emocional. Desgaste emocional. Sentimiento de culpa y de autoacusación. Deseo de muerte. Deseo de muerte y fuga de mí mismo. DewIP. Bendecido. Bendecido a Dios, nos repito. Bendecido a Dios. Bendecido a Dios, las herencias del pecado y rebeldía hacia las cosas de Dios que yo mismo les puedo transmitir. Ven Santo Espíritu, ven en nombre de Jesús, lávame con la preciosa sangre de Jesús, purifica todo mi ser, quiebra toda la dureza de mi corazón. Destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, orgullo, soberbia y falta de tolerancia, prejuicios e incredulidad que hay en mí. Y en el poder de Jesucristo resucitado, libérame Señor, cúrame Señor, ten piedad de mí. Ven Santo Espíritu, hazme resucitar ahora para una nueva vida, plena de tu amor, de tu alegría, de tu paz y de tu plenitud. Creo que estás haciendo esto en mí ahora. Asumo por fe tu liberación, tu salvación en Jesucristo mi Salvador. Bendito seas por siempre y alabado seas por siempre Señor Jesús. Te amo y permíteme amarte cada vez más con un corazón más sano, más libre y mi amor sea cada vez más puro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gozos Coro Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser. Líbrame del hambre y de cualquier escasez. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre tiene poder, tu sangre sana mi ser, tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ven, sangre redentora, transforma hoy mi hogar, quiero ser liberado de toda influencia del mal. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Rocíame Jesús con tu sangre redentora, te entrego todo, todas mis dudas, por alcanzar así la victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye, trayendo sobre mí toda clase de amargura. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Fluye sangre redentora, fluya sobre mi vida, apartando de mi negocio casa, toda fuerza opresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora, destruye toda maldad, hoy te pido que me ayudes en esta necesidad. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada, sanando en las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre es fuente de poder y liberación, por ella fuimos limpiados para obtener bendición. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca la garantía, 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 sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste. Con esa sangre preciosa, hoy quiero que en esta angustia que tengo, tengas a ayudarme. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser, líbrame del hambre y de cualquier escasez. Coro, oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Consagración, consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por las innumerables pruebas de tu gracia que te has dignado derramar en tan ingrata criatura. En especial te doy gracias por haberme liberado por tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás, en presencia de mi querida Madre María Santísima, mi Ángel Guardián, mi Santo Patrono y de todas las huestes celestiales. Me consagro voluntariamente y de todo corazón, oh querido Jesús, a tu preciosa sangre, con la que redimiste al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con todas mis fuerzas, suscitar y promover la devoción a tu preciosa sangre que es el precio de nuestra redención, para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta forma, quiero reparar mi deslealtad a tu preciosa sangre de amor, y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones que los hombres cometen contra el inestimable precio de su salvación. Que mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que hayo cometido en el pasado contra ti, oh sangre santa y preciosa, queden borrados. Mira, oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido olvidar mi anterior falta de fe y frialdad, y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido. Báñame, oh divino Salvador, y a todos los hombres con tu preciosa sangre, para que podamos, oh amor crucificado, amarte de ahora en adelante con todo nuestro corazón, y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación. Amén. San Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28 Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.